Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este, tu canal. Y mucha atención porque Jim Velázquez le pidió matrimonio a la actriz Alina Luzano en pleno televisión en vivo. Acá te contamos cómo fue esta propuesta. La actriz que tiene 54 años y su novio Jim Velázquez pasa por los 23. Conmocionaron a miles de televidentes cuando confirmaron que llegarían a adaptar. Alina Luzano y Jimmy Velázquez tienen una de las relaciones más controversiales y polémicas de la farándula criollo. Pues la actriz que atraviesa los 54 años tiene una diferencia de casi tres décadas con el joven La Pena Ronda los 23. Pareja confirmó su relación hace aproximadamente un año luego de innumerables comentarios en redes donde él aparecía más su hijo. El domingo 28 de mayo, mientras participaban de una entrevista en el programa Bravísimo City, confirmaron ante miles de televidentes y los presentadores del matutino que llegarían a adaptar. Las palabras de Velázquez conmumieron a Luzano confesándole el gran amor que siente por ella y quería que lo acompañara por un largo tiempo. De repente la actriz se dio una sorpresa cuando su joven pareja se arrodilló y le pidió formalmente de contrajer al matrimonio. Al ver la acción de Velázquez, la recordada doña Nidia de Pedro el Escamoso, rompió un llanto. Al ver el anillo en las manos de su amado y aunque la respuesta tardó un poco en llegar, finalmente dio el sí. Según expresó el creador de contenido, el amor que siente por su obra prometida proviene del momento en que su madrastra sintronizaba la novela de Caracol Televisión que tuvo como protagonista a Miguel Barón. Amor, yo crecí viéndote cuando yo era un niño. Mi mamá me ponía a ver Pedro el Escamoso y desde ese momento yo supe que tú eras la mujer en mi vida. Yo lo comprobé y quiero que me acompañes durante el resto de mis días. Fueron las palabras que expresó Velázquez mientras el programa estaba al aire. Posteriormente, entre risas, confesó por cuánto tiempo tuvo guardado el anillo que le entregó a Luzano para el compromiso. Por eso quiero aprovechar este momento, este anillo yo lo cargo desde hace como medio año. Quiero aprovechar que estemos al aire para pedirte que te cases conmigo. ¿Qué dices? Concluyo, Jim. En redes se ha creado un halo de certidumbre en lo que se refiere a la relación que sostiene la actriz con más de 30 años de carrera de televisión con el joven creador de contenido. No son pocos los que creen que la unión entre dos artistas es falsa y que todo es un montaje para ganar popularidad. Incluso varios esternotas lo han criticado por el contenido que suben, incluso su propuesta de matrimonio, algunos piensan que se trata de una fachada. A pesar de los cuestionamientos que reciben casi a diario, la actriz ha manifestado en más de una oportunidad que su romance con el joven es verdadero. Además, hace énfasis en que le gustaría ir en contra de ese pensamiento social que sigue existiendo con respecto a las mujeres mayores y a los hombres menores. Aunque ella también agregó que la única opinión que realmente le importaba era la de su hijo. Mi hijo, que es realmente la opinión que me importa, me tiene 15 años, son súper amigos y él me dice, si ustedes están locos, pero lo que pasa es que nosotros realmente en nuestras vidas privadas no somos tan tóxicos en Anoalina. ¿Qué te parece esta propuesta de matrimonio que recibe la actriz Alina Lozano? ¿Estás de acuerdo con el amor con tanta diferencia de edad? Suscríbete a mí o a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y luego te notificará de nuevos videos. Dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!